Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días Telefónica Fin de espacio publicitario ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente En Contacto por Radio del Pueblo AM830 en Duplex por AM1130 Y nos pueden escuchar y ver en el mundo a través de www.amradiodelpueblo.com.ar Saludamos a Lucho Vagó y especialmente a Mauricio que hoy lo tenemos en la operación técnica Y puesta en el aire y también va el saludo que cumpleaños hoy Patricia Que no nos acompaña operadora habitual pero está festejando como debe ser su cumpleaños Así que el saludo especial para Patricia y también para Tocalla Patricia Martín que está por allí Gerente de programación En los teléfonos 4-371-7045, 4-371-7046 o 4-371-6252 Tenemos a Gabriela Sirac y a Teresita García de Menuti Ya damos la consigna en el aire Obviamente no nos podemos escapar de la noticia que es de la jornada, es del día Es de la semana y va a seguir, que es la presencia del Papa Francisco en Brasil Preguntamos, queremos que ustedes nos cuenten cómo han vivido, cómo han seguido La llegada del Papa Francisco a Brasil Consigna 1 en el aire, consigna 2 cuál es la flor nacional Tenemos premios más que interesantes para sortear entre toda la gente que se comunique El pack de cabrales con todos los productos de café cabrales Y también la bolsa familiar repleta de productos del mercado central de Buenos Aires ¿Cómo vivió la llegada del Papa Francisco a Brasil? ¿Cuál es la flor nacional? 4-371-7046, 4-371-6252 4-371-6252 Hola Alita, ¿cómo andas desde el exilio? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Buenas tardes ¿Cómo estás por ahí? Bien, bien, mejorcita, mejorcita Bueno, con toda la fuerza, mire que tenemos un programa impresionante hoy Sí, Reggio Bueno, así que aquí estamos con todas las novedades y con ganas de compartir con todos los oyentes nuestro encuentro comunicacional Sí, tengo ganas de saludar a Mauricio Macri y felicitarlo Por el Metrobús El Metrobús, una belleza Está la gente toda Mirá que los que van en silla de rueda, por ejemplo, bajan parejito Es una belleza, es una cosa increíble Bueno, qué lindo Y atención, Lita, ¿eh? Porque tenemos algo muy, muy interesante para compartir Es un gusto para Leandro Gasco y para Lita de Lázaro y saludar al presidente del Departamento Cultura del Club Atlético Nueva Chicago, señor Héctor Tossi ¿Qué le parece, Lita? Héctor, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Sí, Leandro ¿Qué tal? Un saludo para vos y para toda la mesa, para Lita en particular ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, N? Bien Mucho trabajo A ver Con mucho trabajo, sí Hoy es un día particular también Porque hoy es el día del santo de mi parroquia, San Francisco Solano Ay, mirá Ah, qué lindo Y es el día de mi cumpleaños también Ah, felicitaciones Bueno Por eso soy Francisco también Qué bien, qué bien Bueno, felicitaciones doble entonces Y queremos, con Lita, Héctor Tossi, que nos cuentes un poquito A ver cómo son las actividades que desarrollás presidiendo el Departamento de Cultura del Club Atlético Nueva Chicago Bueno, yo tengo el orgullo de componer un grupo de trabajo que Ese es un grupo ejemplar de chicos que trabajan con toda dedicación por nuestros socios simpatizantes Y por toda la barriada de Mataderos Chicago ya se extiende más allá de los límites del barrio Y tenemos una actividad muy intensa desde lo cultural y educacional Con decir que, por ejemplo, en el Polideportivo tenemos un jardín de infantes Que fue producto de la donación de un socio de Chicago, señor Rainone Que lleva el nombre de su hija en memoria de ella Es un jardín que está, por supuesto, público, ¿no? Con el gobierno de la ciudad Y también tenemos primaria de adultos y secundaria de adultos Que es el programa Adulto 2000 Además de contar con una biblioteca que tiene más de 6.000 ejemplares Es la Biblioteca Ofelio Vecchio Que recibimos la felicitación Nosotros formamos parte y tenemos el apoyo de la CONAVIP La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Y también un programa de ciudad que es Bibliotecas para armar Como te decía, tenemos una labor intensa Tenemos una bibliotecaria en comisión de servicio del Ministerio de Educación Y estamos desarrollando una tarea intensa En labor con los chicos y jóvenes del barrio De las escuelas de nuestra ciudad Que, como sabemos también, en la zona sur de la ciudad Es cuanto más carecientes son en cuanto a apoyo de bibliotecas y demás Bueno, hacemos tareas de promoción de la lectura De nuestro departamento también dependen las actividades de danzas Tenemos danzas reggaetón latino, danza jazz Hay un grupo de teatro comunitario que nos representa también Que tiene ya 11 años de actuación Es el grupo Res o no Res Hay talleres de teatro para niños Tenemos clases de computación gratuitas También tenemos convenio con la Universidad de La Matanza Que se dan clases de idiomas Inglés, portugués e italiano Bueno, ahí funciona un centro de jubilados Tenemos, como te digo, una intensísima actividad Bueno, la verdad que Lita, qué lindo, ¿eh? La verdad que es una barbaridad Falta mi libro ahí Bueno, se lo vas a enseñar Ya te lo voy a mandar para la biblioteca Cómo no Yo creo que vos conocés el libro que hicimos en ocasión de cumplirlo a 100 años Chicago ahora, el primero de julio pasado, cumplió los 102 años Y lo celebramos con una muestra artística en el Cine El Plata El ex Cine El Plata Sí De un artista del barrio, Parlavecchio En homenaje a Gardel Ah, qué lindo En homenaje a Gardel y a Riverol Riverol, guitarrista de Gardel Era un vecino del barrio de Matadero Sí, sí Bueno, entonces aprovechamos esta ocasión para celebrar nuestro aniversario En la celebración de nuestro aniversario vino un coro del barrio de Villas del Parque Y cantó la marcha del himno de Chicago Que tiene, se remozó su música Y bueno, vos creo que hoy lo vas a... Sí, lo vamos a tener en un momentito, sí Vamos a estrenarlo Además tenemos...